¿Cómo se ha construido la Cruz Roja en Haití? De muchísima gente que hasta el momento estaban viviendo en campos, en tiendas de campaña con condiciones precarias. Antes del terremoto había más de 22.000 escuelas en Haití. Después del terremoto se destruyeron casi 5.000 escuelas. El área más afectada de Haití fue el área de Leogán, que fue la más cercana al epicentro del terremoto. En el distrito de Leogán se destruyó casi el 80% de las construcciones. Cruz Roja Española identificó las escuelas públicas por una opción para trabajar con el gobierno y para dar más sostenibilidad a los proyectos. Cruz Roja Española, desde el terremoto de 2010 hasta el momento, ha reconstruido dos escuelas. En total reconstruirá 12 y estamos en proceso de construcción de cuatro escuelas más. Es un proceso que lleva bastante tiempo por todas las actividades que tiene implicadas, pero que vamos obteniendo resultados poco a poco. Los proyectos de reconstrucción de escuelas, además, no solo la reconstrucción, sino que también equipamos las escuelas, los bancos, las mesas, las sillas, el equipamiento informático, la biblioteca, si tiene como fondo de budín, y tiene cocina también, y luego además tenemos unas actividades de formación a profesores, tanto a profesores como a alumnos, en promoción de la higiene, pues como tratar el agua para no beber agua contaminada si lo estuviera, lavarse en las manos, informaciones básicas que son muy necesarias y que reportan muchos beneficios a la salud. Y luego también en preparación para desastres, bueno, se trata también cómo utilizar la escuela como refugio. Muchas veces la escuela es el único centro importante que hay en la comunidad. Entonces, si hay una catástrofe, la escuela puede servir en ese momento como refugio de la propia comunidad. Estamos dando esas formaciones también para que todo el mundo esté preparado ante un posible desastre, ya que todos sabemos que Haití es un país muy vulnerable. Esto va a mejorar en el rendimiento de los alumnos, van a tener unas condiciones dignas para recibir una educación adecuada. Y estamos con estas construcciones, Cruz Roja Española está contribuyendo a la mejora de la educación y de las condiciones educativas, no solo de los alumnos actuales, sino de los alumnos que vendrán por más de 30 años. Haití es un país que ya antes del terremoto era el más pobre de América Latina, con los peores indicadores de desarrollo, de renta per cápita, de desarrollo humano, etc. Y bueno, pues el terremoto fue un golpe muy grande que agravó la situación. Ahora ha habido bastante recuperación en términos de infraestructuras y de instalaciones en general, pero sigue habiendo muchos problemas en lo que es el sostenimiento económico de las familias y de cómo ganarse la vida. Entonces, ese es el aspecto que queremos apoyar ahora con este proyecto de apoyo a la economía familiar. Como parte del enfoque integral de apoyo a las familias, después de los proyectos de alojamiento y de saneamiento, ahora se hace este esfuerzo por apoyar la economía de las familias, que es lo que les va a permitir un autosostenimiento, un autodesarrollo y la independencia. El proyecto que vamos a iniciar tiene cuatro líneas, dos líneas más relacionadas con la agricultura, porque la zona en la que trabajamos es bastante amplia, pero hay varias comunidades que son muy rurales. Luego, una línea de apoyo a la microempresa, que el objetivo es diversificar la economía de la zona, y una línea de proyectos comunitarios, que la idea es mejorar la capacidad de las comunidades, de hacer frente a distintos problemas que puedan tener o dificultades, agrupándose y poniendo en marcha iniciativas de generación de ingresos comunitarias para la comunidad. ¡Gracias!